Buenas, hola mi niña, ¿cómo me le va? Yo me llamo Rubiela Coba, tengo 53 años, de 6 años me dio poliomielitis, duré 3 meses sin silla. Le doy gracias a Dios y al doctor Luis Obardo, que por él es que tengo mi silla y hoy en día me siento bien, que puedo salir a mis citas y a todo lo que yo necesite. En todo Yopal hay personas que necesitan de tu ayuda, vínculate al Banco de Ayudas Técnicas de la Alcaldía Municipal, así vamos a facilitar la vida de muchas personas en condición de discapacidad. Envito a todas las personas de Yopal que le coloboren al Banco de Ayudas Técnicas para que todas las personas discapacitadas, así como yo, tengan un silla de ruedas. Ella es mi abuelita, se llama Carmen Priscila Abril de González, tiene 80 años, ella tiene una enfermedad que se llama Alzheimer, ella ya quedó como una bebé, entonces mi llamado es para la alcaldía, para la gestora social, para la colaboración de una silla de ruedas, porque ella no camina. Precisamente es el Banco de Ayudas Técnicas, que hay mucha gente que compra la silla de ruedas, por ejemplo, porque se les rompió una pierna y se mejoran y ahí quedan, ¿sí? O tienen los medios, si quieren hablar y no saben cómo, entonces queremos hacer el Banco de Ayudas Técnicas, es para que podamos nosotros recoger la silla de ruedas, estas cosas así que sirven para personas, en el caso de su abuelita, chenitas y hierbas, y nosotros podamos canalizar esas ayudas. Bueno, mi llamado también es para las personas de acá, del municipio de Yopal y del departamento de Casanare, que ayudemos el Banco de Ayudas Técnicas, para que personas que están en estados, así como el de mi abuelita, que puedan recibir también esa ayuda por parte de la gestora social y de parte del alcalde. ¡Gracias!